Allá a lo lejos casi perdido, entre montañas de azulañil hay un pueblito con su parroquia y un sacerdote que es todo amor. Allá a lo lejos casi perdido, entre montañas de azulañil está el pueblito de mis amores que de mil flores es un pensil. Mientras más pase el tiempo, más enamorada me siento de este terruño llamado San José Iturbide. Herencia que reafirma los lazos identitarios entre el pasado, el presente y nuestro territorio. Tengo un profundo amor por todo lo que me rodea. Admiro el cantar de los pájaros y la grandeza de nuestro municipio. San José Iturbide es una ciudad del estado mexicano de Guanajuato. Es considerado la puerta del noreste. Cuenta con gran cantidad de cerros, entre los que destacan la mesa de los magueyes, mesa de la garrapata y el misterioso juego de barras. El pasado 5 de febrero celebramos el 265 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. San José Iturbide es una ciudad de San José Iturbide. Era 1754 cuando en San José Iturbide iniciaba el devenir histórico. En ese día, pero del año de 1754, tuvo lugar la toma de física, de posición de un terreno de 200 varas en cuadro, como dicen los testimonios de aquella época, para construir una capilla que sirviera de ayuda de parroquia a la de Jichú de Indios, a la cual eclesiásticamente cubría su jurisdicción hasta estos lugares. Esta parroquia cubría algunos de los grandes latifundios como fueron las haciendas de San Jerónimo, San Diego de las Trasquilas, San José de Charcas y El Capulín. El Capulín era la hacienda más grande de esta región en 1539, cuando le otorgan ese plano al pueblo PAME de Chichimeca. Y la hacienda del Capulín abarcaba la fracción de Cieneguilla en Tierra Blanca y llegaba hasta la venta, hasta los límites de San José. En un brinco de 200 años, se plantea cómo en 1154 se funda San José, cuando se vende el Capulín. La hacienda de la Garrapata era una hacienda presidio, donde había un destacamento militar que cuidaba el cruce de caminos, del camino real que venía del Pacífico al Golfo, ese tan traído camino que va a Tampico, y el cruce del camino de Tierra Adentro. El camino de Tierra Adentro que era un camino ancestral y que los españoles usaron para traer la plata y el oro de Zacatecas, de Durango, del Real del 14, de Palmar, de Vega, Pozos, y que era el camino recto a la Ciudad de México. Muchos habitantes requerían de la ayuda espiritual y esta fue la razón de construir una capilla con la cual inicia nuestro pueblo. Cabe destacar que el terreno donde se encuentra la parroquia pertenecía a la hacienda del Capulín. Su poseedor era don Luis María Lullando y Aguirre. Con su consentimiento y el decreto del Virreinato, proyectó la fundación de la capilla. Don José María Lullando y Aguirre, amigo del arzobispo de la Ciudad de México, decide regalar un terreno para que se identifique la iglesia. El documento dice que no se permitiera que nadie se quedara alrededor de la iglesia instalada. Del 5 de febrero de 1754 al 8 de octubre de 1849, se conoció como Casas Viejas debido a la existencia de ruinas de hechura hispana, probablemente de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. A continuación, en la parte del siglo XVI o principios del siglo XVI, la parte del siglo XVI y el siglo XVI y el siglo XVI y la parte del siglo XVI. De 1949 a la fecha se conoce como San José Iturbide y este nombre se compone de la evocación del Señor San José en el templo parroquial y de Agustín de Iturbide quien en 1821 estuvo encuartelado en este lugar. Se ha dado la celebración más importante en nuestra ciudad y nuestro municipio que es nuestra fiesta tradicional del 5 de febrero que tiene varios vertientes en la actualidad pero que tiene su origen estrictamente religioso porque también se seleccionó la fecha de la fundación, sí, pero también y fue originariamente la fecha en que se celebra la festividad de una de las imágenes más veneradas en nuestro municipio y en la región entera que es el Señor del Santo Entierro. El origen de esta imagen se encuentra en lo desconocido lo que ha generado infinidad de historias sobre su llegada a la antigua parroquia de San José. Denota que es una imagen muy antigua del siglo XVIII por lo menos. Mismo siglo en que San José Iturbide es elegido para construir una vicaría. Desde luego no se sitúa la escultura en este lugar para ese momento. En 1805 se da noticia por primera vez del culto a un Cristo en su santo entierro. Por tradición se le conoce al párroco José Ignacio Olvera como promotor del culto a esta imagen. Sobre la leyenda del Señor del Santo Entierro se cuenta que una noche tormentosa llega un forastero, pide asilo en el curato de la parroquia, el sacerdote lo recibe, a la mañana siguiente se va, deja olvidada una caja, cuando pasa el tiempo se dan cuenta que requieren un espacio y entonces abren la caja y se encuentran con la maravillosa imagen del Señor del Santo Entierro, esta imagen que es venerada y muy querida por todos los iturbideenses. En nuestro municipio se vivió uno de los acontecimientos más lamentables de nuestra historia, la Guerra Cristera. Martino Sánchez se metió a la presidencia y quemó todos los papeles. Los inmuebles religiosos fueron cerrados en 1926 y los ciudadanos estuvieron al resguardo de las imágenes y objetos religiosos. Intentaron llevárselo, cargarlo entre algunos hombres para sacarlo y no lo pudieron sacar. Por más hombres que lo cargaron no se pudo ir porque él quiere quedarse precisamente aquí en nuestra parroquia de San José de Iturumili. Allí al pie de la cruz, allí se quedó María para contemplar a su hijo y a su hijo muerto en la cruz. Como a las ocho de la noche lo bajaron de la cruz para ponerlo en los brazos de María de los Dolores. Es un canto, como canto así. Y aproximadamente tengo más, como unos 15 o 20, o un poquito más de años, que yo tengo un día por semana libre a seguir en mi que hacer. Me voy a las tres y media de la mañana, llego como a las cinco y media, me hago como dos horas y media, a ver al Señor. Porque vale la pena de veras. Si hay cariño, si hay fe, si hay amor por el Señor Jesús, hay que darle de nuestro tiempo algo. Su veneración adquiere tal importancia que su celebración se equipara a la del titular de la parroquia, el Señor San José. Son alrededor de unas 4.000 gentes las que participan en esta festividad. ¡Que se oiga hasta el cielo! ¡Que se oiga hasta el cielo! Esta rana, ay, mira. Hizo la parejita y la señora rana ya partió. Productos, artesanías, fiesta, y la gente es muy cálida y los van a recibir con mucho cariño. ¡Eso ya! Para mí es una tradición y un gusto venir a vender en las fiestas y nos retiramos cuando ya se queme el castillo. No le voy a dar ninguna señal. La charrería es importante dentro de la región, principalmente en las fiestas, ya que te permite hacer encuentros con diferentes lugares. El paso de la muerte consiste en pasar de un caballo manso a un caballo bruto. Se va avanzando, se va perfilando. Le arma el brinco. ¡Y va a morir! ¡Aplausos! ¡El cucharón! ¡Y esos aplausos que se escuchen! En esta festividad del Señor del Santo Entierro, se congrega Danza de los Rayados, una de las más antiguas en esta ciudad. Son de las pocas agrupaciones que ha sido generacional y que nacen precisamente en honor al culto de esa imagen tan venerada. A mí me gusta danzar porque todos los familiares de parte de mi papá han danzado. Danza de los Rayados en honor al Señor del Santo Entierro también son conocidos como los apaches. Este grupo nace en 1938 en el municipio vecino de San Miguel de Allende, encabezado por el señor Cayetano Cervantes. Soy hija de Guadalupe Pichardo, el que fue fundador de la danza de los Rayados. De que yo me recuerde desde que estaba chica, él se iba a ensayar a los Rodríguez para poder enseñar a quién hacer su danza. Y en 1940 surge en San José Iturbide por el señor Guadalupe Pichardo, conocido como el gran capitán general, por iniciar este grupo de danza en nuestro municipio. Pues que para nosotros es un, ¿cómo le diría? Es un orgullo de que ya para los años que él tiene de fallecido, que lo recuerden todavía. Don Lupe, en su lecho de muerte, mandó llamar a los integrantes de la danza para comentarles de los compromisos y obligaciones morales que se tienen como grupo ante la parroquia, los cuales fueron los siguientes. Danzar, el 5 de febrero, ya que es la fecha en que se formó el grupo y la celebración del santo entierro, imagen religiosa a la cual está encomendada la danza. Aunado a ello, la danza también se presenta el 19 de marzo en la festividad del señor San José y el 12 de diciembre en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. Con el transcurrir de los años, muchos han sido capitanes. Actualmente, don Lalo Arredondo se encuentra a cargo del grupo. Veníamos a la fiesta del señor santo entierro y a ellos les gustaba la música de viento y a mí me gustaba el sonidito de la danza. Yo danzo porque me gusta y me nace. Desde chico empecé, desde los 7 años empecé a danzar y pues es como una forma de agradecerle a Dios por todo lo que nos da, vida, el pan de cada día. Danza a los rayados es un tributo a los guerreros chichimecas que se resistieron cuando vino la conquista de la Nueva España. Cuando iban a las peleas, a la guerra, descuartizaban esa ave y se la ponían en la cabeza. Lo cual esa ave sangraba, sangraba en la cara. Eso significa la pintura, la sangre de esa ave. Para los rayados, la danza es una representación entre moros y cristianos. Según la tradición, esto conmemora las batallas que se liberaron durante la reconquista. El francés representa en la danza al conquistador. En 2019, se cumplen 79 años de conformación de los rayados. Ellos utilizaban huesos, acostumbraban a arrancar huesos de sus enemigos y colgárselos como trofeos. En sus inicios, el grupo solo estaba integrado por danzantes hombres. Yo soy hija del tercer capitán que tuvo danza rayados y la primer mujer que entró al grupo porque en aquel tiempo no había mujeres. Yo soy quien elaboró también los trajes. Actualmente, el grupo lo integran hombres, mujeres, niños y niñas, lo cual ha permitido preservar, difundir y heredar esta tradición. Podemos constatar que el 5 de febrero conmemoramos un hecho esencialmente eclesiástico y no precisamente la fundación de un pueblo. En 1920, iniciaron los festejos del Señor del Santo Entierro en nuestro municipio. Hace 99 años que surgió esta fiesta popular iturbidense. Los personajes que dieron vida a la cultura popular fueron los párrocos Eugenio Villafuerte y el padre Núñez, además de don Cornelio Hernández que se dedicaba a la elaboración de mojigangas y castillos pirotécnicos, así como don Guadalupe Pichardo que en 1940 conformaría danza los rayados. Como había poca gente aquí, era un ruido de pedírenos al 5, vámonos al 5 y vámonos al 5 y ahí vamos. A la fecha sigue la tradición de castillos pirotécnicos, la danza de los rayados, las mojigangas. La fiesta popular enriquece las raíces, las fortalece. Creo que la fiesta popular es parte del pensamiento colectivo de una sociedad y nos permite darnos cuenta que pertenecemos a ella, que somos parte de esta sociedad. Entonces, las fiestas populares son dignas de rescatarse, pero sobre todo porque incluyen las tradiciones, incluyen los saberes, los conocimientos de las personas que formamos parte de la sociedad. Todo eso se ve reflejado a través de quien vende comida, de quien vende dulces, de quien vende globos, de quien danza, de quien hace el castillo, de quien hace música, etc. La fiesta popular es la parte más importante para el rescate de las tradiciones y sobre todo es el crecimiento hacia la Hondura de la raíz de nuestra identidad. Juan Hernández hace testimonio vivo reafirmando que la única manera de preservar nuestras tradiciones e identidad es heredando a las nuevas generaciones el gusto por asistir y participar en las fiestas populares. Tengo también como recuerdos bonitos de cuando era niña, de que alguna vez llegué a ver las mojigangas en las calles con el tundito que era su abuelo de Juan. Juan es nieto de Don Cornelio Hernández y esta familia ha preservado el gusto de generación en generación, además de participar en otras fiestas populares iturbidenses como lo son la quema de Judas. La quema de Judas es una fiesta muy arraigada aquí en San José Iturbide desde el siglo pasado la inicia mi abuelo Don Cornelio Hernández pero ahora la retomamos desde hace 18 años y es una fiesta popular donde se congrega toda la sociedad, toda la comunidad. ¡Gracias! Se congregan aquí en las atarjeas para hacer este acto de purificación que es una tradición que viene de España sin embargo aquí en toda Latinoamérica se lleva en varios pueblos ¡Gracias! Ha marcado esta trayectoria vamos de Don Cornelio con mi papá y yo ahorita que soy tercer generación y mis hijos cuarta generación y seguimos elaborando cartonería tradicional lo sigo viendo como algo hermoso y es una bonita tradición aquí practicarlo ver cómo creamos desde carrizo papel engrudo harina y ¡boom! ya tenemos unas obras cuando metemos sencillo es cuando viene cuando trae mucho detalle por ejemplo el caballito de mar que tiene muchas pues ahí se mete sencillo para que para que registre bien yo y un primo César somos los que estamos así pues en el taller 100% ayudándole a mi papá entonces yo creo que él y yo somos los que estamos como más apegados a esta parte de saber trabajar el papel saber cómo hacer las cosas San José Iturbide cumple 100 años de historia de identidad fruto de ello es la cartonería y la pirotecnia preservar estas tradiciones es de suma importancia para cimentar el futuro sabes que es una fiesta y que es una fiesta tradicional porque hay castillo y al final de cuentas es el acto principal que toda la gente espera que la gente espera un pecado ases las 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos también la preparación de un castillo modesto, pero siempre es con la intención de honrar. Asistir a una fiesta popular enraiza nuestras costumbres y creencias a un suelo más profundo, que muestra el camino del pasado y el presente, que nos dice quiénes somos y para dónde vamos. Es evidente que existió una presencia prehispánica en San José Iturbide y también una civilización más sofisticada y temprana a la llegada de los españoles a nuestro continente. El camino de tierra adentro no es el camino que nos pretenden plantear que es San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, viniendo de Querétaro, sino que es un camino que viene por la carretera 57, siendo el lugar preciso para llegar la venta de la negra. Se afirma que antes de tomar posesión del terreno para la construcción del templo, existían otras ruinas en la venta de la negra, sitio que desde finales del siglo XVI establecieron los españoles para atender a los viajeros que recorrían el camino de la plata. San José Iturbide fue considerado dentro del camino de la plata que corría de Zacatecas hacia México. Por esta cuestión se considera como un lugar de paso. Este camino en el devenir histórico de San José Iturbide ha dejado gastronomía específica. Aquí se abastecía mucha gente para seguir su trayecto con cosas no perecederas, como eran conservas, encurtidos, algunas carnes secas, saladas. Nuestra gastronomía está enriquecida por cuatro culturas. Es una gastronomía que se considera gastronomía mestiza. Lleva una mezcla de la cultura chichimeca, otomí, española y recientemente de los chipilos. Son cuatro culturas que enriquecieron nuestra gastronomía. Parte de ello se ve reflejado en cada ingrediente y cada receta que se elabora en las comunidades. La gastronomía de San José Iturbide se ha distinguido por utilizar los productos de la zona. Seguirá en los barriguayos. Con la aplicación de Cuc 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 de Cuc. No, si ir al pulque, si usa a la hora que come, un medio litrito, a la hora que vuelvas a comer, otro medio litrito, no unos dos litros, te emborrachas. Comemos atoles de bolas de árbol, atoles de cebada, atoles de aguamiel. La tierra es la vida para mí, para todo el mundo, porque de ella, nos da de comer. Siembro maíz, siembro chiles, poquito de todo, ajos, poquito de alfalfa. Hago adobes también para sacar algo de dinero, para subsistir, pero aún así no me da tiempo todo el día, un ratito aquí y un ratito allá. Se me hace de noche luego, pero ando muy feliz, muy a gusto aquí. En el siglo XVIII, se describe ampliamente al nopal y su fruto, la tuna, como principal alimento que se siguen preservando hasta nuestros días. Testimonio de ello es el caldo de zorra, platillo tradicional. Es un platillo que tiene muchos ingredientes, de los que se dan aquí por el hábitat. Lleva ajoconostle, chilcuague, nopal. Es un platillo caldoso, que se espesa con masa, y lo encuentra uno en muchas comunidades, tanto en Carvajal, el Capulín, San José Iturbide. Que era un guisado que hacían los hacendados, y ya cuando les sobraba, se lo daban a los peones. A San José le urge que se rescate su identidad. No hubo ni para la semilla para volver a sembrar. Y de hecho, en ese tiempo, pues había gente que tenía dinero, que tenía el modito, pero vivía como la... Todos vivían al mismo nivel, amolados todos. Entró el maíz amarillo, pero el maíz amarillo, si ibas a comprar uno el maíz, no le vendían un costal. ¿Cuántos son de familia? No, pues somos cinco de familia. Pues entonces nada más dos kilos y medio de maíz. En ese tiempo, pues la gente... Pasé las tortillas, compraba granillo, salvado, y le revolví el maíz amarillo para que alcanzara allí para las tortillas de los niños. Sí, fue un año muy difícil de ese, yo lo recuerdo perfectamente bien. De hablar de la buena comida del capulín es porque en el capulín se hacían conservas, se hacían dulces, se hacían comida no perecedera, que eran posaderos gallegos, 214 familias en 1700, que era por donde pasaba la gente. Y por eso es que allá en la venta el juego de barras, que le llaman así a un cerro, es porque decían que era lugar donde vigilaban, ¿no? Algo así, y que el juego de barras es porque ahí se quedó una carga de oro, de plata, y que bueno, pues hay que irlo a buscar, ¿no? Salud pues, a ver si lo encontramos. Miren qué bonito están nuestros cerros, aquí donde está escondido el tesoro del juego de barras, donde se trasladaba el oro de México a Zacatecas. Cuenta la leyenda que hay dos entradas en juego de barras, una al lado de donde el sol sale, la otra de donde el sol se mete. Y aquí este es el camino donde pasaban a fundir el tesoro. Cuando lo fundían, regresaban a la venta. De la venta, este, había una negrita a la que les vendía comida. Y esa negrita era cómplice de los rateros. Cuando de ahí se iban los de la carga, lo robaban y les quitaban su carga y pasaban a esconderle un juego de barras. Y la entrada es muy estrecha. Puede pasar solamente de una por una persona. Ya más al fondo, unos tres metros, se hace oscuro. En la leyenda se dice que si se llegan a meter hacia adentro, encuentran una serpiente. Que si aguantan que se les suba tres veces esa serpiente, se abre la puerta y pueden cargar el tesoro que alcanzan a cargar. Este es un túnel que hicieron para sacar el oro. Y este al hilo escarbando muy profundamente se desprendió un paderón que les impidió sacar el tesoro. El padre Porfirio Vega nos hablaba de la importancia de escribir todo, dejar documentado nuestro pueblo. Él decía, más vale una gota de tinta que un barril de buena memoria. Hoy, con 70 años de edad, le doy importancia a las palabras del padre. Mucha falta nos hace conocer nuestro pasado. Te platico la historia del corrido de San José de Iturbide. El compositor es Antonio González, nació en la comunidad La Huerta y compuso diez canciones. Y posteriormente se dedicó a hacer el corrido de San José de Iturbide, que era uno de los más importantes para él. Ya que él se siente orgulloso de San José de Iturbide y siempre lo plasmó en su canción. Dentro de ello, aparte de sentirse orgulloso, dice que vive feliz en un pueblo chico, pero que aparte no deja de resplandecer la belleza de las mujeres. Eso es lo que lo identifica él y aparte se siente en paz y en comunicación con la gente. Se lucha con alma y todo el corazón. Es mi gran orgullo ser guanajuatense, San José de Iturbide debió a mi nacer. Pueblito bonita, alegre y sonriente, es como un suspiro al amanecer. Son muchas sus bellezas las cuales tanto admiro. Un gran edificio de mi religión, en el cual le pido a mi Dios eterno bendiciones diarias pa' mi población. Bueno, yo y todo el corazón. Viva buenas juanajuatense dentro de nación, amigo de todos, la cuna de Dios. Viva mi turbiría, carnicia y amor, se lucha con alma y todo el corazón. Al norte de Querétaro está mi turbidez Más adelantito San Luis de la Paz Hay muchos estados que desean tenerte Porque eres ejemplo para los demás San José es chiquito pero muy alegre La gente aquí vive a toda intensidad Luchando por algo que creen que conviene Para vivir tranquilos, para vivir en paz También es la cuna de bellas mujeres Membras de deberas más puras que el sol Y una hermosa luna brilla por las noches Cuando con las ellas llevo mi canción Viva Guanajuato Centro de Nación Amigo de todos, la cuna de Dios Viva mi turbidez, gratis y amor Se luchan con alma Y todo el corazón Amigo de todos, la cuna de Dios Amigo de todos, la cuna de Dios Amigo de todos, la cuna de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video